Guillermo Ruiz Es hora de aprender a ser Más desapasionado por la boca muere el pez Y yo entre tus pestañas Vénteme, tatúame Pon tu nombre en la piel del alma Pon tus manos otra vez Entre las mías ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído ven Y dime que me amas Todo lo que quiero hacer Es una odisea Para que puedas poner Pon tus ojos esmeraldas En los míos clávate Dame todo lo que me falta Pon tus manos otra vez Entre las mías ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído ven Y dime que no hay ninguna estrella Con más luz En esta noche bella Que la que encenderemos juntos Pon tus labios que no hay ninguna estrella Pon tus labios que no hay ninguna estrella Pon tus labios que no hay ninguna estrella Junto a mi oído ven Y dime que me amas Subtitulado por Jeezinga